La clave se va a ver en el primer segundo, de cómo salimos nosotros a disputar cada partido, de cada pelota, con la personalidad que tenemos cuando tenemos el balón. No podemos celebrar antes de ganar, lo que tenemos es que ganar el partido y después fluirá todo lo que fluya en un aspecto positivo para el equipo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este viernes de Popular Deportivo, previa de lo que puede ser un gran fin de semana, un fin de semana histórico para el deporte de la región de Murcia. Es que solo en unos minutos el UCA Murcia Club de Baloncesto va a disputar ese primer partido de los play-off por la Liga Endesa, lo va a hacer en Madrid y en una eliminatoria que el domingo vendrá hasta Murcia para disputar un segundo partido que, quién sabe, puede ser decisivo. Decisivo y en fútbol, el Real Murcia que recibe al Toledo el próximo domingo debe ganar sí o sí para pasar a la segunda eliminatoria de ascenso a segunda división, mientras que habrá que esperar hasta el lunes para que la Universidad Católica de Murcia dispute en la ciudad deportiva del Real Madrid y el partido de vuelta frente al Real Madrid-Castilla, ya saben, en la ida victoria de 2-1 para los de Salmerón y en la vuelta si logran un empate o un resultado positivo será el nuevo equipo de segunda división. Para hablar de esto, pero también de otros muchos temas, tenemos esta noche a Javier Moñino. Javi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Menudo fin de semana tenemos por delante. Pues sí, empieza ya prácticamente como aquel que dice y nos va a llevar hasta el lunes por la noche, es decir, un fin de semana con puente incluido podríamos decir, con muchísimos eventos y además ya sin margen de error para casi nadie. A partir de ahora lo vamos a oír a lo largo del programa de hoy, se disputan muchas finales y hay equipos que ya no van a tener marcha atrás de lo que puedan hacer este fin de semana. Vamos a empezar por el baloncesto brevemente porque solo quedan unos minutos para ese inicio del playoff. Lo hemos hablado durante los últimos meses, era un sueño, era una meta difícil de conseguir, pero el equipo ya está ahí, ya está para medirse a todo un Real Madrid que es favorito, pero que nadie dé por muerto al equipo de Casicaris. No, no, ni muchísimo menos. Se ha roto una barrera histórica, pero una vez que estás ahí ya no te puedes conformar con caer eliminado en cuartos de final ni aunque sea forzando un tercer partido, que para mí ya sería dar la sorpresa, pero desde luego el equipo de Casicaris, si por algo se ha caracterizado durante todo el año, ha sido por poner en problemas a los grandes. En Madrid hizo las cosas bien cuando jugó allí, luego al Real Madrid en casa hay que recordar que se le forzó una prórroga, en Barcelona se estuvo a punto de ganar y en el Palacio, por ejemplo, también se estuvo metido en el partido durante todo el encuentro. Es decir, es un equipo que cuando está motivado, cuando se enfrenta a un equipo grande, cuando tiene un desafío tremendo delante, suele dar su mejor rendimiento. Siendo sincero, siendo realista, habría que decir que el clarísimo favorito de la eliminatoria es el Madrid, que para eso es el que tiene más de 20 millones de presupuesto, pero yo no le quito ninguna credibilidad ni ninguna opción al equipo de Lucas Murcia. Yo creo que hay opciones de pasar la eliminatoria. Importante destacar las bajas para este partido. Vítor Benítez en el conjunto de Murcia y Rudy Fernández, también una baja muy destacable en el conjunto del Real Madrid. Quizás al ser una eliminatoria que se va a decidir en tan pocos días, el aspecto físico también va a influir mucho en este tipo de play-off. Sí, las bajas siempre afectan más al equipo pequeño, aunque en este caso estamos hablando de que Rudy Fernández es mejor jugador que Benítez. Yo creo que eso más o menos no lo podemos discutir, pero dentro del Real Madrid el impacto de una baja como la de Rudy Fernández no es tan grande como el que sí tiene ese impacto, la baja de Benítez dentro de Lucas Murcia, teniendo en cuenta que Benítez además venía de estar en un muy buen estado de forma, de estar en un gran momento de acierto, de muchísima confianza, y se estaba convirtiendo en ese alero que necesitaba el equipo, porque Kelati y Scott Wood, por ejemplo, los tenemos más a cuenta gotas. Con el guerrero Sadiel Rojas sabemos que podemos contar siempre esté acertado o no. Pues el día para que Scott Wood de nuevo dé un paso hacia adelante. ¿Y quién nos iba a decir en principio de temporada que íbamos a llegar a este punto con Augusto Lima en el Real Madrid y con el UCA Murcia comenzando unos play-offs en el Palacio de los Deportes de Madrid? Sí, desde luego. Si nos lo llegan a decir en octubre, allá cuando empezó el campeonato de Liga, hombre, siempre soñábamos con ver a UCA Murcia en el play-off. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero que se venía rozando en las últimas temporadas y que tarde o temprano, de tanto jugar esa lotería, como hemos dicho muchas veces, al final tarde o temprano te va a terminar tocando. El UCA ha hecho las cosas muy bien y por eso en octubre podíamos ver más o menos lejano lo de jugar el play-off, pero tampoco nos parecía ninguna locura. El hecho de que Lima lo tengamos en el Real Madrid, pues sí que es un punto en contra nuestro, pero yo creo que también en contra del propio Lima, porque seguramente en la misma situación pero al revés, él sería uno de los grandísimos protagonistas de esta eliminatoria. Ya mirando a lo que puede ser la próxima temporada, con esa opción conseguida a base del trabajo y del esfuerzo a lo largo de este año, de jugar en Europa. Sí, sin duda, es un viaje en el que todos queremos participar. Yo creo que Alejandro Gómez, lo hemos escuchado esta semana en rueda de prensa, no pudo ser más claro. Ahora es el momento de que todos sumemos y todos es todos. Sabemos que el AUCAN está al frente del barco, de eso no hay ninguna duda, pero todos los demás, por ejemplo, esos aficionados que este año se pensaron hasta última hora y al final no se sacaron el abono, esos tienen que sumar. Esos patrocinadores que también se lo estaban pensando y que ahora ven una buena oportunidad de estar en Europa, de estar con un equipo que compite en Europa, también tienen que sumar. Y, por supuesto, las instituciones. Las instituciones tienen que ser las que den un paso al frente, teniendo en cuenta la gran oportunidad de mercado que se abre a todos los que aparezcan ahora dentro de la camiseta del UCAM. Estamos hablando, yo lo digo siempre, Murcia es una tierra que pide turismo, que buena parte de nuestra industria depende del turismo y qué mejor forma de promocionarte que a través del deporte y a través de un equipo de baloncesto que va a competir en Europa la próxima temporada. Pues muchísima suerte al equipo de Fotis Casicaris, un pronóstico. Yo sé que tú has hecho con esa aplicación de la Liga Endesa, has sido escogiendo equipos y al final el título de Liga se queda en Murcia. No sé si lo sigues viendo claro. Hombre, yo a eso lo hice medio en broma, medio en serio, por supuesto, con el componente de que sé que eso es casi imposible que suceda, que el UCAM se proclame campeón de Liga, pero si tengo que hacer un pronóstico con la cabeza de esta eliminatoria, me voy a que va a haber sorpresa y a que va a haber tercer partido. Y yo en ese tercer partido, con el UCAM tal y como está, no me atrevo a decir que va a caer eliminado sí o sí. O sea, yo le doy crédito a UCAM, yo creo que puede haber sorpresa y que UCAM puede pasar esta eliminatoria. Para eso la estamos disputando. Ahora que si me estás diciendo que con la cabeza tengo que decidir algo, evidentemente lo normal es que pase la eliminatoria al Real Madrid. Pues ojalá que sea así, que haya tercer partido y que podamos disfrutar. Tanto esta noche, ya saben, dentro de unos minutos que va a comenzar este partido. El domingo, aquí también a las ocho y media de la tarde en el Palacio de los Deportes, se está vendiendo entradas a un gran ritmo. Los últimos indecisos que van a esperar a lo que ocurra esta noche para saber si van o no a ver al UCAM en el Palacio de los Deportes y esperemos, como dice Javi, que la eliminatoria vuelva a Madrid y ahí se cierren las opciones de pasar a semifinales. Dejamos el baloncesto y hablamos ahora de fútbol. Vamos a empezar hablando por el Real Murcia, que disputa su partido de vuelta de la eliminatoria, de la primera de las tres eliminatorias que debe superar para llegar a segunda división y lo va a hacer en Nueva Condomina Javi ante un Toledo que se vio en la ida bastante superior, sobre todo en el juego ofensivo, pero que no logró un resultado positivo. Quizás lo mejor para el Murcia fue haber traído un 0-0 y saber que depende de una victoria que con un 1-0 en cualquier momento del encuentro el equipo está clasificado. Sí, al regusto fue un poco amargo respecto a ese resultado porque si bien es verdad que el Toledo tuvo sus ocasiones para haberse llevado el partido, también es cierto que el Real Murcia durante muchos minutos estuvo jugando con un hombre más. Entonces, siempre que durante buena parte del encuentro estás con 11 y el rival está con 10 y finalmente el resultado es de empate, pues te queda esa sensación de que a lo mejor no has sabido aprovechar esa superioridad numérica, pero viendo el partido, viendo los 90 minutos, sí que te queda la sensación de que el resultado no es malo, de que lo que decimos siempre, no recibir gol en el partido de ida también es muy importante, pero si nos vamos al partido ya de vuelta, si nos centramos ya en ese partido, tú lo has dicho, la situación ideal siempre es depender de ti mismo, jugar en casa y que si ganas no tienes que remontar nada, si ganas estás en la siguiente ronda. Estábamos viendo a Onésimo, lo escucharemos después, va a ser una de las bajas, una de las dos bajas obligadas del Toledo, ya saben, tres partidos de sanción para el que fuera también entrenador del Real Murcia, que se volvió, podemos decir, prácticamente loco, en una jugada criticando mucho al árbitro por lo que entendía un arbitraje injusto, y dentro de unos minutos en este resumen, ahora veremos esa situación, como decimos, tres partidos de sanción, va a ser Miguel Falcón, el que fuera jugador del Ciudad de Murcia, el que se va a sentar en el banquillo, en un banquillo, en el visitante, porque en el local va a estar por primera vez José Luis Aciari, ¿quién le iba a decir que iba a debutar en un partido de este nivel como entrenador del Murcia? Sí. En Nueva Condomina, claro. Respecto a la de Onésimo, yo creo que se le fue de las manos, creo que él quiso hacer un poco de presión sobre el árbitro y de condicionarle un poco en el resto del partido del arbitraje, pero yo creo que se le fue de las manos, no supo medir lo que dijo, y al final fue expulsado, y además con esa sanción que comentabas, eso realmente, al final, a lo que es el partido, a lo que es el desarrollo de la eliminatoria, dudo que termine afectando en cuanto a lo de Aciari, pues la verdad es que va a ser bonito, ver a Aciari por primera vez como entrenador del primer equipo del Real Murcia en la Nueva Condomina, eso va a ser, yo creo que para todos los murcianistas va a ser un momento especial. Lo hemos comentado también a lo largo de esta semana, bueno, estamos viendo ahí la expulsión del Toledo, de un jugador que se va a perder lógicamente la vuelta, se arroja directa por esa entrada con los tacos a la rodilla, y que fue quizás el inicio, de que el partido se calentara más de lo esperado, y un onésimo que perdió los papeles en la banda, que increpó también a algunos de los jugadores, incluso al trío arbitral, y que por tanto, como decimos, tres partidos iba a ser baja, y lo estuvimos viendo porque estuvo como un par de minutos, que no quería abandonar el campo. Sí, en Toledo se ha criticado mucho esa acción arbitral, pero yo creo que al que tienen que criticar es a su propio jugador, que yo creo que ahí está bastante torpe, aunque esta es la típica situación, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, que si te pasa en contra te vas a quejar, es decir, es la típica expulsión que cuando la ves, que la sufre el rival, tú dices que es una expulsión justa, pero que cuando te toca a ti, dices que es demasiado rigurosa, está ahí, está en el alambre, y en este caso, si haces esa entrada, te expones a que finalmente se te expulse. Hay que ver también la disposición táctica que escoge Achiari para este partido. Hemos visto que en la ida, Carlos Álvarez partió desde el banquillo, y para este encuentro vuelve Azcorra. Vamos a ver cómo lo gestiona, es un partido en el que la necesidad de marcar la capacidad ofensiva del equipo tiene que ser mucho mayor de la que vimos en el salto del caballo, y no sé si el propio Azcorra, que después de tantos partidos va a ser complicado que vuelva a la titularidad, o Carlos Álvarez, si no los dos, entren de inicio. Lo que decida Achiari y el cuerpo técnico, a mí me parecerá bien, porque al final son ellos los que trabajan durante la semana, ellos sabrán quién está mejor, quién está peor, pero si me piden mi opinión, yo creo que los que meten goles y los buenos en este partido no pueden faltar a la cita. Quizá lo mejor no en el once, quizá durante el partido, pero desde luego un jugador como Azcorra no se puede perder este partido, y por ejemplo, lo hemos dicho muchísimo durante las últimas semanas, Chavero en banda, porque yo creo que la presencia de Chavero en banda, siempre que lo hemos visto ahí, ha sido cuando se ha generado más peligro. Esas son las dos aportaciones, o por lo menos mis dos opiniones, respecto al planteamiento que pueda sacar Achiari el próximo domingo. Sobre todo con un jugador de la calidad de Azcorra y de su experiencia, pero que también da muchas alternativas al equipo en ataque. El aguantar el balón, el poder permitir que el equipo oxigene mucho más en la salida, el abrir a banda, y sobre todo también la capacidad que tiene de remate, de remate de cabeza ante jugadores como puede ser Chavero, puede ser Sergio García, con grandes internadas y con mucha calidad para poner el balón dentro del área. Sí, que es un jugador, tú lo estás diciendo, que te da muchas opciones, pero que sobre todo tiene gol, y para pasar esta eliminatoria al menos hay que meter uno. Que te recuerdo que al quedar 0-0, hombre, te puedes ir a los penaltis, evidentemente, y jugártela ahí, pero yo creo que no es eso a lo que aspira el Real Murcia, yo creo que se quiere ganar y se quiere ganar en los 90 minutos, y para eso jugadores con capacidad de gol no pueden faltar a la cita en este partido. Más me preocupa, si me preguntas, la parte defensiva, porque por ejemplo la baja de Neko Satrustegui, a mí me parece que sí que es un problema al que se tiene que enfrentar José Luis Aciari. Vamos a ver si la vuelta de sobregrado sirve para cubrir esta baja. Comentaba Javi que lo importante es ganar y Aciari también lo tiene muy claro. ¿Hay que ganar sí o sí? Sí, bueno, después del partido a las 7 y media vi demasiada euforia en la gente de Toledo, en todos los sentidos. Nosotros estamos preparados, nuestra afición, nosotros los jugadores para estar ahí el domingo a las 6, respetando al rival, pero con toda la ilusión del mundo de hacer las cosas bien y como la mayoría del tiempo de los jugadores respetando al rival, pero ir al máximo para tratar de pasar esta eliminatoria. Con respeto, como decía, sobre el rival, porque también juega, también va a tratar de pasar esta eliminatoria y ya demostró en la ida que tiene aptitudes y capacidades suficientes para poner en peligro al Real Murcia. Por eso, José Luis Aciari tiene claro que hay aspectos que su equipo debe mejorar. Hay que salir y a jugar como si fuese el último partido que así es y es una final. Eso se ve, se ve desde el primer segundo, el primer minuto y eso es lo que queremos. Nuestro aficionado van a estar ahí apoyándonos en todos los aspectos, en todos los sentidos. Es verdad que, bueno, después de cómo transcurrió el final de temporada del Murcia, la gente igualmente va a estar con nosotros, pedimos, sobre todo yo, le pido que este partido juegue con nosotros, los jugadores lo necesitan. Yo siempre soy de que el futbolista tiene que, desde adentro, apoyar y animar a la afición, pero yo creo que en este momento nuestro aficionado tiene que jugar con nosotros y ser una piña entre jugadores, afición y sacar este partido adelante, que repito, que sería un paso muy importante de cara a lo que puede llegar a venir y de cara a la confianza, al creer del equipo que creo que está dando pasitos de recuperación, pero está claro que este es el clave. La clave para derrotar a este Toledo, como decía José Luis Aciari, y lo ha dicho a lo largo de su rueda de prensa esta mañana, en varias ocasiones, es salir desde el primer segundo, desde el primer minuto concentrado, sabiendo que hay que ganar sin dudar en la creación de juego y dominando el partido. Es que si en este partido no sales con el cuchillo entre los dientes, no vas a salir en ninguno. Está claro que ya lo ha dicho Aciari, esto es una final, si ganas sigues adelante, si pierdes te vas a casa y te vas de vacaciones, pero ojo, no solo los jugadores, el público también, la afición también juega y es muy importante que el murcianismo, que los aficionados del Real Murcia, aquellos que, por ejemplo, lo que yo digo siempre, que se abonaron en su día cuando se estaba en primera división, sean conscientes de lo importante que es este partido. Además, estamos hablando que las entradas en un fondo para un no abonado están a 10 euros, es decir, tampoco es un precio inabarcable para una persona que le interese ver este partido y que sepa de la importancia que tiene este encuentro, pero, y aquí doy el siguiente paso, no ir para estar ahí tranquilamente, este no es ese tipo de partidos, partidos para sumar, para jalear al equipo, para aplaudir, si por ejemplo, espero que no suceda, el Toledo marca un gol, no estar abucheando, ni estar con los murmullos, ni con los silbidos, sino todo lo contrario, sino animar al equipo para que remonte el partido, entonces, deben ir más de los que han ido en liga regular, pero es que además esos que se sumen tienen que ir también con la actitud de los que siempre están, que eso sí que la gran mayoría durante toda la temporada han estado espectaculares, y aquí un pequeño apunte solo para el club, que yo creo que lo debe valorar ya para la próxima temporada, el verano es largo y se pueden hacer muchas cosas, el de instalar una plataforma de venta online de las entradas, que para este tipo de cosas ayuda muchísimo, yo lo dejo ahí como idea con todo el respeto, por supuesto a la labor que se hace desde las oficinas del club, pero que para este tipo de partidos, o por ejemplo lo vimos el día del partido de Lucam, ayuda muchísimo, no solo a los propios trabajadores de las oficinas, además es que finalmente es una medida de ahorro, sino que le ponen las cosas mucho más fáciles a los aficionados. Y que además evita luego problemas como los que precisamente ese día se produjeron en los entornos de Nueva Condomina, gente que apura hasta última hora, que va una hora antes a sacar la entrada a Taquiji, que se encuentra una cola que da casi la vuelta al estadio. Exacto. Es todo más... Pero además hay que tener en cuenta que es que Nueva Condomina no está ahí al lado, está ahí al lado para el que trabaje allí o para el que durante la semana tiene que ir a una cosa puede aprovechar, pero es un sitio que no es de paso, entonces yo creo que eso es algo que por lo menos el club sí debería valorar para la próxima temporada y muchísimo más si se consigue el ascenso a segunda división. Pues importancia de lo que pueda ocurrir en las gradas, pero también dentro del campo, las claves para llevarse la victoria nos las daba al entrenador argentino. La clave se va a ver en el primer segundo de cómo salimos nosotros a disputar cada partido, cada pelota, con la personalidad que tenemos cuando tenemos el balón y al segundo se va a ver la manera que tiene que salir el Murcia. Eso después, para mí, esa es la clave mía del Real Murcia. En el primer segundo, en el primer minuto se va a ver la actitud y la manera de cómo se juegan estos tipos de partidos. Un partido en el que, como decíamos, la vuelta de Azcorra puede ser la principal novedad en la convocatoria. Veremos si en el once y que, por tanto, podría alterar la disposición táctica de José Luis Achari sobre el césped de Nueva Condomina. Le hemos preguntado si la opción del doble pivote que ya dispuso en Algeciras y también en Toledo en este primer partido de eliminatoria, si se volverá a repetir. Mira, ya llevo casi 20 días entrenando con los chicos y, bueno, uno ya sabe más o menos las virtudes y defectos del equipo. Entonces, está claro que siempre vamos a querer hacerlo mejor para sacarle el mayor beneficio al Real Murcia. Entonces, de acuerdo a esa situación vamos a sacar el equipo más competitivo como siempre posible para poder ganar el partido. Y de cómo va a vivir su debut como entrenador en Nueva Condomina le hemos preguntado también. Dice que está tranquilo pero que lógicamente va a ser un día muy especial para él. La verdad que la Nueva Condomina es mi casa y siempre es un placer volver a pisar ese césped. Está claro que, bueno, que por ahí ahora no se disfruta en el sentido de que son partidos claves, partido importante que hay que estar en todos los detalles y, bueno, se disfrutará si Dios quiere pite el árbitro y allá hemos pasado. Pero, repito, la Nueva Condomina es mi casa y es un placer volver a estar ahí pisando el terreno del juego pero en este caso desde afuera. Y la importancia de saber que uno depende de sí mismo, Javi, pero que tiene un resultado de la ida que tampoco le permite jugar con el resultado ni, bueno, pues esperar hasta el final para resolver el encuentro. Está con tensión, está en la cuerda floja y sabe que tiene que ir desde el primer momento. Sí, porque un gol del Toledo te complica mucho la eliminatoria. Te esfuerza hacer dos. Hay que recordar que empates con goles al Real Murcia no le valen. al haber empatado a cero en Toledo y por lo tanto sí que es verdad que el resultado de ida no fue malo pero tampoco te permite grandes lujos ni te permite ningún despiste durante el partido de vuelta. Por lo tanto, a no ser que el equipo de José Luis Aciari se ponga muy bien en la eliminatoria en la primera parte no se puede permitir ni un momento de relajación, desde luego. Y el argentino que decía esta mañana que el equipo va progresando poco a poco, que en Algeciras se logró ganar, que en Toledo se dejó la puerta a cero y que ahora el tercer y último paso de este tiempo de recuperación física pero sobre todo mental del equipo es dar ese gran salto, lograr el pase de eliminatoria y cree que con eso se acabaría gran parte de los problemas o del bloqueo mental que tiene el equipo. Sí, porque aquí el problema todos sabemos que no es futbolístico, todos hemos visto lo que es capaz de hacer este equipo, hizo una vuelta prácticamente perfecta ganándolo casi todo y siendo el equipo más sólido de los 80 equipos de la segunda división B. Sabemos que lo que sucedió después es más mental que otra cosa, es un problema de confianza y yo creo que ahí es donde ha residido el problema y donde Aciari está incidiendo más y donde se está viendo la mejoría. Pues sobre su rival también se ha referido esta mañana. Hemos preguntado por el Toledo, por ese Toledo que puso en apuros el pasado domingo al Real Murcia. Nosotros sabemos cómo vamos a salir nosotros y de la manera que tenemos que salir a jugar este partido. Eso lo tenemos claro. Después al frente tenemos un rival que tiene su estrategia, que va a tener su manera de jugar pero repito, nosotros sabemos cómo vamos a salir, cómo vamos a a disputar cada balón, lo que tenemos que hacer con balón, entonces esa tranquilidad me deja de que el Murcia el partido va a salir a jugar como es una final y eso se repito, se ve desde el primer, desde los 30 segundos, del primer segundo se ve la actitud de un equipo. También hemos escuchado esta mañana en este día de previa a Onésimo el entrenador del Toledo que como decíamos Javi se va a perder el partido pero bueno, lógicamente sí que ha dado su rueda de prensa esta mañana pues también con incertidumbre de saber qué cara va a mostrar el Murcia si la misma imagen del pasado domingo o si va a dar un cambio radical al jugar como local. Sí, yo creo que no, yo creo que Onésimo no va a hacer un planteamiento muy diferente al que vimos en el salto del caballo, sí que van por decirlo de alguna manera a dejar al Real Murcia que sea el que lleve el peso del partido pero no van a renunciar a llevarse la victoria y yo creo que el planteamiento va a ser más o menos parecido al que vimos en el partido de ida. Pues así, de esta forma como nos comenta el técnico que ya fue entrenador del Real Murcia se encuentra el Toledo. Hemos reforzado nuestras ideas lo que pretendemos a lo que queremos que se juegue lo que queremos que pase en la nueva condomina creo que en la ida fuimos superiores pero el resultado está muy igualado la vuelta un gran equipo una gran afición un gran campo élite lo que queremos vivir y ahí es donde tenemos que dar la medida y esperemos que se juegue un poquito lo que queremos que propone y se ha opinado del Toledo pues lógicamente también del Real Murcia así ve al rival al que ya se enfrentó hace unos días. No es lo mismo jugar fuera que jugar casa no es lo mismo la vuelta que la ida todos los partidos son diferentes ellos son un muy buen equipo que aquí quizás no dieron su mejor medida pero más por acierto el Toledo que por problemas suyos y allí son un equipo que obviamente están obligados tienen a su gente y bueno es un equipo muy peligroso nosotros sabemos perfectamente sus virtudes pero nos fijamos mucho en las muestras en lo que queremos que pase y en lo que nosotros podemos mostrar si nos mostramos a nivel alto como lo hemos venido haciendo durante todo el año en los dos escenarios pero ahora hablando fuera de casa que ha dado una muy buena medida vamos a tener opciones de llevarlo a la eliminatoria. Bueno pues muchísima suerte al Real Murcia en este partido en el que esperemos logre el pase a la segunda eliminatoria ya sería el martes cuando el equipo grana conocería ese rival al que debería enfrentarse para continuar su camino ese progreso hacia el regreso a segunda división y ahora Jai vamos a comentar antes de irnos a publicidad esta mañana después de José Luis Acharis pues se ha dado otra breve rueda de prensa en la que se ha presentado el campus de verano del Real Murcia este año se llama Real Murcia Arena porque se va a disputar o se va a celebrar en Pinatar Arena y han sido pues Víctor Alonso el que es ahora miembro de la Junta Directiva del Real Murcia y también Joaquín Martínez como representante de Pinatar Arena en los que han presentado esta cita pues que cada año a una decena de niños que durante una semana pues van a disfrutar del fútbol al cien por cien para mí me parece un plan magnífico todos esos padres que todos sabemos que tienen que dejar a los chavales una semana o dos durante los meses de verano y sus chavales les encanta el fútbol y quieren mejorar un poquito durante esos meses pues yo creo que es el momento perfecto y es el lugar ideal ese campus de verano en Pinatar Arena ahí estamos viendo también con Acheari con el cartel con el cartel de esta tercera edición que este año como decimos va hasta Pinatar Arena y que van a poder disfrutar además lo decía Joaquín Martínez esta mañana va a ser la primera gran cita del verano porque va a ser en la última semana de junio del 19 al 25 de junio justo cuando los chavales cogen vacaciones niños de 7 hasta los 17 18 años y que van a tener esos 7 campos de césped natural en perfectas condiciones y además van a poder disfrutar del gimnasio piscina del pádel un poquito de todo el lugar además el lugar todo el que lo conozca lo sabe y el que no lo conozca se lo digo yo el lugar es ideal e idílico para la práctica del fútbol porque además es un sitio lo bueno que tiene Pinatar Arena al estar concebido por Mariano Sánchez que ha sido un futbolista es que está pensado por y para el fútbol es un sitio de fútbol luego hay otras actividades paralelas alrededor hay un gimnasio tiene sus piscinas de masajes y tal tiene su pádel tiene sus historias pero es un sitio de fútbol por y para el fútbol y además el césped está perfecto las condiciones son buenísimas es decir yo creo que si una de las opciones que un padre a día de hoy baraja para este verano para sus chavales es el de un campamento de fútbol esta tiene que ser una de sus opciones bueno pues Joaquín creo que Javi se ha ganado una cena ahí en Pinatar Arena este verano hacemos una una breve pausa y enseguida volvemos hablamos del Universidad Católica Club de Fútbol y también del Cartagena y de los equipos de tercera que buscan ascender a segunda división B pues continuamos en Popular Deportivo y como les decíamos hace solo unos minutos seguimos hablando de fútbol y seguimos hablando en este caso de una eliminatoria de campeones la que enfrenta al Universidad Católica Club de Fútbol que va a visitar el próximo lunes al Real Madrid Castilla los dos campeones de su grupo y ahora se juega una plaza en segunda división B, Javi en la ida 2-1 mucha igualdad pero todavía está el resultado muy abierto sí, resultado bueno para el UCAM porque yo siempre digo que un resultado es bueno si al empezar el partido de la vuelta está clasificado y al UCAM ese resultado le vale para pasar tiene ese componente peligroso del gol recibido fuera de casa que hace que al Real Madrid Castilla le valga por ejemplo ganar 1-0 le valdría para ser el equipo que asciende a segunda división pero yo creo que el bagaje fue bueno sobre todo teniendo en cuenta cómo se presentó el choque que fue primera llegada del Castilla gol en ese momento yo creo que todos pensábamos que si acababa 2-1 hubiera sido era un buen resultado por lo tanto el UCAM que tiene en su mano a día de hoy lo dice Salmerón en rueda de prensa 90 minutos por delante para hacer historia 90 minutos en un campo en el que solo este año precisamente hablamos de él hace un minuto ha sido el equipo del Toledo el equipo de Onésimo el único que ha ganado allí y un campo en el que pocas ocasiones por no decir ninguna el Castilla no ha anotado gol yo creo que ahí va a estar la clave que el UCAM no se venga abajo como ocurrió en el partido de ida ante alguna adversidad ante algún gol y sea capaz de reaccionar porque el Castilla ofensivamente es un equipo peligrosísimo sí es el mejor ataque de toda la segunda división eso lo hemos visto durante la temporada los números hablan por sí solos pero también te digo una cosa que el UCAM está advertido de lo sucedido y lo ha sufrido en sus propias carnes es decir tuvo un despiste en el partido de ida y recibió un gol y el UCAM es la mejor defensa de segunda vez es decir con ese aviso y con la situación actual sabiendo que por ejemplo el empate a cero te valdría para ser equipo de segunda edición A yo creo que los de Salmerón van con la lección bien aprendida no te digo que el partido vaya a ser de 0-0 porque seguramente por lo que tú estás comentando puede que haya goles pero también ojo ellos son débiles en defensa y el UCAM en ataque las que tiene las suele meter entonces se va a equilibrar mucho como se equilibrió en el partido de ida el potencial ofensivo que tiene el conjunto de Ramis con esa debilidad defensiva que la tiene que aprovechar también el equipo de UCAM vamos a ir escuchando a Salmerón mientras vamos analizando el choque hablaba Javi de la presión de lo que puede ser tanto para la Universidad Católica de Murcia como para el Castilla en este partido también en el que se espera un ambientazo en el estadio Alfredo Di Stéfano en el que también el árbitro va a estar muy presionado y muy vigilado después de lo que ocurrió en el partido de ida por lo tanto le hemos preguntado a Salmerón ¿siente presión? ¿tiene su equipo presión por jugar esta vuelta? no, no, no en principio el ambiente ya lo he dicho durante muchas semanas cuando hemos ido a grandes campos como el campo del Cádiz la condomina ante 18.000 12.000 o 15.000 que hemos enfrentado yo lo que quiero es que mi equipo y además mi equipo se encuentre muy a gusto en campos donde estén con mucha gente donde el campo esté bien y realmente eso es lo que queremos llegar a segunda división A para encontrar todo ese tipo de cosas por lo demás no, estoy con la conciencia tranquila sabiendo de que el máximo responsable en el tema arbitral va a actuar con un criterio y va a ser equilibrado en ese sentido solo espero que todo salga bien y que gane el que realmente lo merezca dentro del campo ¿no? el que lo merezca que tiene el ascenso solo a 90 minutos en caso de que haya prórroga unos cuantos más pero Salmerón sabe que tiene la segunda división solo a un paso estamos a 90 minutos ¿no? del ascenso de bueno de mucho trabajo durante todo el año de mucho sufrimiento alegrías y realmente pues bueno preparando la semana hemos estado preparando la semana a conciencia para poder conseguir la victoria y ojalá podamos celebrarlo ¿no? yo supongo Javi que ante esta situación también una semana larga porque el partido iba a ser domingo se retrasó al lunes finalmente el equipo al final vive con más tensión ¿no? con más nervios esta situación al final están deseando jugar ya y si pudieran jugar esta misma noche pues lo estarían haciendo o incluso mañana sábado al final esperar hasta un lunes ocho días después de jugar el partido de ida mentalmente en las circunstancias en el momento en el que nos encontramos la temporada es bastante más duro y yo aquí quiero decir una cosa a mí me parece curioso que ninguno del resto de los equipos que juegan que están jugando el playoff por el ascenso ni uno solo se haya quejado de que el Real Madrid de forma unilateral junto con la Federación Española hayan puesto el partido el lunes y hayan retrasado todo más de 24 horas con el tema del sorteo y demás porque en condiciones normales un equipo de segunda división B te pongo por ejemplo el Real Murcia una vez que pase su eliminatoria contra el Toledo lo normal es el lunes por la mañana estar ya preparando o el partido que te toca contra el siguiente o esperando el sorteo sabiendo más o menos los rivales que te pueden tocar y demás y una vez que se ve el sorteo organizar el viaje si te toca la ida fuera de casa todo eso pero es que los equipos no lo van a saber hasta el martes prácticamente por la tarde es decir hasta el miércoles los entrenadores no se van a poder sentar con sus jugadores a hablar del rival que les toca y nadie se ha quejado solo de Lucan entonces eso a mi la verdad que me ha parecido curioso una semana como decimos diferente sobre todo en la planificación ya que han tenido un día más para preparar este partido y le hemos preguntado si el equipo está nervioso si ante una cita con la historia como la que tienen el lunes el equipo cuáles son sus sensaciones yo lo que creo que todos estamos ansiosos de que empiece el partido estamos intentando estar lo más tranquilo posible sabiendo lo que nos jugamos pero lo que se nos hace eternos son los días ojalá pudiéramos jugar mañana y realmente esa es un poco la sensación que tengo que todo el mundo pues quiere aportar toda la plantilla que durante todo el año ha sido muy competitiva y eso ha hecho que el equipo esté a máximo nivel hasta el último día está con ganas de aportar ganas de de estar ahí y eso es lo más importante y no sé Javi si tú apostarías por el mismo once del pasado domingo si bueno sería de la partida de introducir algún cambio de inicio bueno al ser fuera de casa y darle seguramente el peso del partido al equipo de Ramis yo sí que a lo mejor algún cambio para asegurar un poco más la zona del centro del campo sí que podría sí que podría hacer pero por ejemplo la conjunción checa César-Ramón que yo al principio tenía ciertas dudas hay que reconocerle a Salmerón que apostando por ella y llevándola hasta las últimas consecuencias ha terminado siendo un acierto porque cuando coinciden ambos en el centro del campo se generan muy pocas pérdidas y muy pocos contraataques del equipo rival entonces partiendo de ahí quizá la única introducción que yo haría el único jugador que yo incorporaría que no jugó no fue titular sería Josan que para mí es el jugador más en forma del equipo y en este tipo de partidos yo creo que es de esos jugadores que se crecen bueno pues esta mañana el propio José María Salmerón también se refería a esa opción o no de introducir algún cambio es que afortunadamente para él tiene a toda su plantilla disponible siempre siempre se puede hacer alguna cosa pero estamos trabajándola estamos ahí y ya digo estamos preparando la semana conciencia sabemos que es un partido muy importante para los jugadores para el cuerpo técnico para la afición y y realmente creo que que es un partido pues histórico para este equipo ojalá pues en los 90 minutos seamos capaces de conseguir la victoria conseguir el ascenso y yo creo que que de ese modo pues sería un año un año del sueño ¿no? un año donde donde el equipo ha trabajado ha dado el máximo a cada partido como he dicho anteriormente ha sufrido ha tenido alegrías y y yo espero que que podamos dar la alegría a la afición pues precisamente sobre esa afición que 300 entradas 300 aficionados del conjunto universitario van a estar en el estadio Alfredo Alfredo Dí Estefano enseguida se vendieron en cuanto se pusieron a su disposición el pasado lunes se refería también Salmerón la importancia que tiene no estar solo en Madrid quiero dar las gracias sobre todo por el gran comportamiento que tuvo la semana pasada nos ayudó muchísimo también en la victoria y por el gran comportamiento que está teniendo incluso de ir en un día tan difícil para cualquier persona pues ya te llevamos tres autobuses hemos llenado el primer día prácticamente y de aquí pues quiero dar la gracia a la afición porque yo creo que es un aspecto muy importante para nosotros y cada vez está creciendo en ese sentido como el club y enfrente Javi como decíamos el rival quizás el rival más temible o más temido de los tres que podrían ser bueno pues los rivales de esta fase de ascenso a segunda división un castilla que a pesar de la derrota sí que mostró una buena imagen quizás no el nivel ofensivo al que tiene acostumbrada sobre todo a su afición pero que sí dio señales de ser un equipo poderoso y que puede hacer mucho daño sí imprime muchísima velocidad el balón técnicamente son los mejores de la categoría por eso son chavales que el Real Madrid va sondeando de todos los rincones de España y los va llevando para su cantera junto con la del Barcelona es la más potente además estos nombres seguramente la mayoría de ellos no van a llegar al primer equipo no van a ser jugadores del Real Madrid algunos seguro que sí pero la gran mayoría de ellos van a estar jugando en primera y en segunda división en los próximos años y por eso era el rival que todo el mundo más o menos situaba como el rival a evitar recordamos que también por ejemplo en el programa del domingo de aquí de Popular Televisión también se comentó que el Reus que curiosamente ganó 0-3 en Santander también era un rival a evitar pero al final si estás en una ronda de campeones es para que te toque un equipazo fuera el que fuera iba a ser difícil te ha tocado el Castilla pues es contra el Castilla contra el que tienes que luchar por cierto se ha comentado lo de la afición que viaja hay afición que no puede viajar evidentemente pero hay una oportunidad que ofrece la UCAM la Universidad Católica que es en las pérgolas en la plaza de las pérgolas del campus de los Jerónimos se va a instalar una pantalla gigante y ahí se va a poder seguir el partido a partir de las 8 de la tarde por lo tanto yo creo que es un buen momento y un buen lugar de encuentro para que todo el mundo pueda salir al partido por cierto la cita no es exclusiva para estudiantes y trabajadores de la UCAM cualquiera que se sienta identificado con el proyecto y que quiera pasar ese partido en compañía del resto de los aficionados pues puede acercarse al UCAM y ver el encuentro partido que como sabes va a ser ofrecido en directo a través de Popular Televisión en un programa una dedicación especial una previa un postpartido en el que podremos quien sabe contar ese ascenso a segunda división si al final el resultado es favorable para el conjunto de Salmerón un Salmerón que como bien decía Javi también respeta mucho al Castilla ellos ya sabemos el gran potencial que tiene a nivel individual jugadores con mucha calidad individual que deciden muy bien que en espacios muy reducidos ellos se manejan y en cualquier momento te pueden sacar cualquier situación positiva para ellos y te pueden hacer mucho daño vimos como prácticamente en la primera llegada de ellos nos hacían el primer gol creo que mostramos mucho carácter mucha saber de alguna manera resarcirnos de esa situación tan complicada y en un playoff y al final el equipo le dio la vuelta y bueno incluso yo creo que al final incluso podíamos meter algún gol más le hemos preguntado también en esa sala de prensa del estadio de la condomina si a pesar de que todavía quedan 90 minutos ya pensaban en cómo celebrar el ascenso a segunda yo creo que no podemos celebrar antes de ganar lo que tenemos es que ganar el partido y después fluirá todo lo que fluya en un aspecto positivo para el equipo y en ese sentido primero vamos a intentar llegar al partido hacer un gran partido y conseguirlo y después ya pues lo que venga bienvenido será porque todos estaremos felices seguro y antes de terminar de hablar sobre la actualidad del conjunto de la Universidad Católica Club de Fútbol Javi destacar que han llegado mensajes mensajes de ánimo al equipo desde la otra parte del mundo sí efectivamente porque los olímpicos de la UCAM también se sienten identificados con los equipos hay uno que no vamos a poder ver porque ha entrado esta tarde y no ha sido con vídeo ha sido vía twitter por ejemplo Miguel Ángel López ha mandado un tweet de apoyo al equipo de baloncesto que está jugando en estos momentos contra el Real Madrid pero también ha habido mensajes de apoyo para el equipo de fútbol bueno pues no les vamos a decir quién son pero seguro que los conocen estos son los dos deportistas de la UCAM campeones de Europa campeones del mundo que han mandado un mensaje de apoyo al conjunto de Salmerón hola soy Javier Fernández y desde Japón os envío mucha suerte para el partido del lunes vamos equipo hola chicos soy Carolina Marín y os mando mucha fuerza para el partido que tenéis el lunes ánimo equipo bueno pues ahí los ven el patinador Javier Fernández y la jugadora de Van Bintón Carolina Marín que han querido también arropar al equipo Javi dejamos como decíamos la actualidad del conjunto universitario vamos a ver esas camisetas esas nuevas equipaciones del Cartagena se presentaban ayer a última hora y bueno vamos a ver cómo son esas nuevas camisetas porque hay cambios hay cambios esta es la segunda equipación la camiseta que lleva los colores o la bandera marítima de Cartagena esta es la gran novedad la tercera equipación una camiseta verde con unas rayas finas horizontales a la altura del pecho y con cuello que es algo diferente a las otras dos lógicamente la primera equipación no cambia sigue siendo albinegra sigue luciendo los colores blancos y negros aunque se reducen el número de franjas verticales por lo tanto son más gruesas y se recupera quizá lo que el equipo llevaba hace unas décadas sí creo que había una en la temporada me ha parecido leer 2012-2013 que era muy parecida a esta albinegra pero que sí que lo que se recobra es la esencia de los años 70 aquí tenemos la de la provincia marítima que ya se ha convertido en un clásico pero a mí la verde me ha encantado sinceramente cuando la he visto en fotos me ha encantado y ahora que la estoy viendo en vídeo me gusta más aún yo creo que puede ser una de las grandes sorpresas del merchandising de este verano bueno el equipo de Paco Belmonte y de Manuel Sánchez que como vemos se han puesto las pilas cargadas a tope y que ya tienen a varios jugadores renovados ya tienen equipación para la próxima temporada y por tanto el proyecto que sigue viento en popa para la próxima temporada vamos a despedirnos recordando los partidos de los equipos que están en tercera división que este año han estado en tercera división en el grupo 13 en el grupo murciano y que están cerca algunos de ascender a segunda B es el caso del Lorca que venció 1-2 al Córdoba B en la ida y que por tanto está solo a 90 minutos de ser de nuevo un equipo de segunda división B y más complicado lo van a tener el resto el Palmar que recibe al Deportivo de la Coruña B y que se llevó un duro correctivo un 4-0 en la ida podemos decir que lo tiene prácticamente imposible el equipo del Palmar el Mar Menor que cayó 0-1 frente al Formentera y que por tanto ahora viaja a las islas con una empresa complicada pero no imposible el tratar de remontar ese resultado y el Águilas que sí que lo tiene más fácil que empató a uno en casa del Balmaceda y que quién sabe si bueno tratando de lograr un resultado positivo dará un paso adelante y estará en la próxima eliminatoria cuantos más equipos murcianos pasen mejor más posibilidad de tener mayor número de representantes el año que viene segunda B sí hombre lo ideal lo primero es lo que has comentado que el Lorca certifique ese ascenso a segunda división B y después sobre todo comentar el tema del Palmar que lo va a tener muy difícil prácticamente imposible es que un 4-0 remontar un 4-0 yo creo que en la historia del fútbol si se ha dado ha sido muy muy poquitas veces y luego las otras dos eliminatorias están muy abiertas entonces que pase el Lorca que ascienda segunda B y luego tanto Mar Menor como Aguilas que también consigan pasar la eliminatoria y que se queden a dos eliminatorias ya del ascenso pues Javi muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre en esta noche de previa en esta noche en la que tenemos un fin de semana apasionante por delante mucha suerte a todos y el domingo y el lunes pues iremos repasando los resultados un placer y te recuerdo que a las 12 menos cuarto el domingo en el pabellón Cajigal las chicas de Luca Murcia Fútbol Sala Femenino se juegan el ascenso lo tienen en su mano se les ha venido escapando en los últimos años este año no se les va a escapar todos invitados a acudir a ese partido recuerdo 12 menos cuarto en el pabellón Cajigal de Murcia en Luca Murcia Fútbol Sala Femenino se juega el ascenso Pues muchísimas gracias ha notado queda Javi mal día por cierto para Alejandro Valverde que se ha dejado una buena cantidad de minutos con el vencedor de la etapa Vincenzo Nibali pero no lo den por muerto porque todavía tiene opciones de acabar con podio en la ronda del Giro de Italia hasta entonces que pasen un buen fin de semana